Bueno, hola a todos. Yo soy Oli de IWillTeachYouALanguage.com y hoy quiero hablar un poco sobre cómo aprendí el español porque creo que no he hablado sobre eso antes, hasta ahora. Y bueno, en realidad fue un proceso bastante simple. Yo estaba viviendo en París en la época, tenía unos 20 años y ya estaba estudiando el francés porque vivía en París. Pero después de un cierto momento me dije, bueno, ya estoy manejando el francés bastante bien y quiero empezar a hacer otra cosa. Y bueno, el español siempre me interesaba y me puse a aprender. Me quedé en París solamente unos dos meses más y después de eso regresé a Londres. Y creo que fue a ese momento, cuando llegué a Londres, que me puse a estudiar un poco más seriamente. Y me acuerdo que la primera cosa que hice, me fui a comprar un libro de estudio de la colección que se llama Teach Yourself. es una colección bastante buena que te explica fácilmente toda la gramática que necesitas y varias palabras, bueno, lo típico. y creo que lo hice todo, desde el principio hasta el final, aprendiendo las cosas, haciendo los ejercicios que hay. y eso fue primero. El segundo, la segunda cosa que hice fue de ponerme a memorizar varias listas de vocabulario. y yo me acuerdo que estaba sentado en mi... no, estaba... sí, estaba sentado en mi cuarto al escritorio con una... varias páginas que había escrito con listas de vocabulario con... 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 de palabras que quería aprender. Estaba allá al escritorio intentando memorizar todo y... y eso lo hice muchas veces, muchas veces. y... es bueno, eso... de esa... de esa forma no lo haría ahora porque... bueno, ya conozco otros métodos de... de aprender vocabulario. Sobre todo, no de palabras solas, sino dentro de frases. Eso es muy importante. y... pero eso lo... lo hacía en la época. Y... la tercera cosa fue de... ir a buscar a alguien con quien podía hablar. Porque hasta aquel momento no había hablado nada, sino... estudiando solo, intentando memorizar cosas. Entonces, fui a un... estaba un día en un pub en... en el... en el centro de Londres. Y... había un... un tío colombiano, que se llama Marcelo, que estaba trabajando de camarero en ese... en aquel pub. Y... le pregunté si le interesaba... hacer... un... intercambio de idiomas. O sea, español y inglés. Y me dijo... que claro que sí, que él también estaba... ahí trabajando, pero hablando... bueno... fuera del... 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 de lo típico de... del... del trabajo en el pub. No estaba hablando nada de inglés, entonces a él también le patecía... eh... tener la oportunidad de hablar un poco. Entonces... eh... nosotros nos encontramos... una vez, dos veces a la semana. Y simplemente fuimos a tomar un café y hablábamos una hora en español y una hora en inglés. Y... a los dos nos iba... muy bien. O sea, lo que hacimos... lo que hicimos... fue... simplemente... eh... bueno... primero lo más importante es que... durante... por ejemplo, durante la hora de español... no se podía decir nada en inglés. Y... 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 también durante la hora de inglés no se podía decir nada en español. Y de esa forma... te toca hacer la fuerza de producir el idioma. Porque... si... 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 si estamos practicando español... y... y... hay alguna palabra que no... que yo no sé... Si lo digo... si lo pregunto simplemente en inglés, es demasiado fácil. Hay que luchar... siempre luchar... eh... para mejorar. Y entonces... eso lo hicimos muchas veces. Durante... durante varios meses... eh... nos íbamos quedando todas... todas las semanas y... y creo que... aprendí muchas cosas... eh... en esa época. En septiembre de ese año... me fui al... a... al universitario... eh... fue a una escuela de música... eh... de hecho y... 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 ahí... al principio de ese año... eh... había un... un... un tío español... o bueno... canario... que se llama Tomás... que... conocí... y... nos hicimos... gran amigos... o sea... tocamos música juntos y... y... salimos juntos y todo... y... y... al principio... siempre hablamos inglés... porque yo no tenía mucha confianza en mi español... todavía... eh... pero lo que pasa que... él no... manejaba muy bien el inglés... y... tampoco... le interesaba mucho aprender... o... mejorar... y entonces... él sabía que a mí me interesaba aprender el español... entonces... me hablaba un poco en español... y... bueno... poco a poco... se hizo... se hizo más fácil para nosotros... se hizo más fácil para nosotros... hablar en español... que en inglés... y... creo que... en... bueno... en mi historia de... del... aprendizaje de español... fue eso que fue la... el momento más importante... porque... a partir de ese momento... tenía... un amigo... bueno... un gran amigo... con quien... hablaba solamente en español... entonces... si... si... hasta aquel momento estaba aprendiendo así... poco a poco... bueno... de repente... fue así... porque... todos los días... estamos hablando español... tocando música... hablando sobre eso en español... saliendo... eh... bueno... todo... y... creo que a los dos meses... a los dos... tres meses... ya estaba hablando... eh... muy bien... el español... y... le fui a visitar... cuando regreso a Tenerife... le... 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 le fui a visitar en Tenerife... también... pasé una... un verano en Argentina... eh... unos meses... eh... que... a lo mejor... cogí un poco de... del acento argentino... el acento... eh... eh... en esa época... eh... no sé... si... 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 si se me nota... o no... creo que ahora... eh... lo que me queda... es un acento que... medio... 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 argentino... pero... bueno... no sé... y entonces... lo... lo que aprendí... bueno... cuando yo... pienso... pienso en esta historia... ahora... sin ninguna duda... la cosa más importante... es... la amistad... con alguien... eh... con quien puedes hablar... el idioma... y... claro que... eso no es... siempre posible... eh... no es... no es... no es... siempre fácil... o... no es... siempre posible... hacerte un amigo... eh... eh... que... habla el idioma que estás estudiando... depende muchas cosas... eh... bueno... si... falta... el amigo... siempre hay... la oportunidad de hacer un intercambio... y... 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 sin... y... 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 y regularmente, no una vez al mes, no, todas las semanas, dos veces, tres veces a la semana. Entonces fue ahí que me di cuenta que es el hecho de poder hablar siempre que es la fuerza más potente en el aprendizaje de los idiomas. Y bueno, eso es mi historia. Si te interesa o si tienes alguna pregunta, déjame un comentario abajo. Y por favor, anda a visitar la página web a IWillTeachYourLanguage.com porque hay mucho ahí que le puede interesar. Bueno.